Estando en una pretemporada con el equipo, teníamos un amigo y me dijo que se había apuntado a una universidad online, que bueno, que parecía que estaba muy bien. En la universidad online, primero lo que tenemos es que el tutor está a disposición todo el día. Esa facilidad de que en todo momento estén a tu disposición, pues hace que te facilite mucho la vida en cuanto a dudas, consultas y cosas que uno pueda necesitar. Muchos que quizá teníamos muy olvidados igual el tema del estudio y de volver a estudiar, ha hecho que no nos lo replanteemos y que volvamos con muchas ganas al día del estudio.